Viña del Mar cita a sus miles de fans el 24 de febrero para otro año de festival. Los organizadores del Festival Internacional de la Canción, que se celebra en la ciudad chilena de Viña del Mar, confirmaron que la próxima edición se celebrará entre el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2019. La alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato, ofreció a los medios los primeros detalles de esta nueva versión, la número 60 del evento. Y resaltó que aún no cuentan con artistas confirmados, asimismo, Reginato refirió que que la gala oficial se realizará el 22 de febrero. Lea también, Paul McCartney anunció nuevo álbum para septiembre tras cinco años de espera. El Festival de Viña es uno de los eventos musicales más importantes de la región, que cada año atrae hasta su escenario principal, la Quinta Vergara, a cerca de 15.000 personas. Además de todas las que lo siguen por las retransmisiones en directo. Por él han pasado artistas como Isabel Pantoja, Ana Torroja y Miguel Bosé, quien el año pasado batió el récord al actuar por décima vez consecutiva, así como otros de reconocido prestigio internacional como Yamiro Cuey, Sion y Lennox y Luis Fonsi. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.com.com.com y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.